Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les voy a mostrar una idea que pueden hacer con muy muy poco dinero. En este caso compré un vaso, me costó 99 centavos de oro y tengo aquí un pincel y pegamento líquido. Además tengo pedacitos de papel que rasgué de diferentes revistas o letreros que me gustaban. Bueno, también del periódico, bueno, lo que se encuentren que les guste, ahí está, simplemente los rasgué y aquí los tengo. Por ejemplo, este me gusta, pero no me gusta el borde recto, me parece mejor cuando se ve como si estuviera rasgado. De esta forma, todos los pedacitos de papel están rasgados y lo que voy a hacer es algo así como un mosaico sobre mi vaso. Entonces voy a rasgar todos los pedacitos para que no me quede ninguno de los bordes completamente recto. Y para que estén todos listos. También si tienen papel celofán, es una idea súper chévere rasgarlo en pedacitos y también funciona perfecto para su collage o para su mosaico. Aquí tengo mi vaso. Y para empezar, lo que voy a hacer es poner un poco de pegamento líquido. Por supuesto, si no quieren utilizar un vaso, sino una cajita o algo diferente para decorar, bueno, pues ustedes pueden usar lo que quieran. Lo importante es que no vayan a usar el vaso después para beber agua, ya que los materiales que vamos a utilizar, por supuesto, no son comestibles y contaminarían nuestra comida. Entonces, por favor, no escojan algo que vayan a utilizar luego para comer. Antes de empezar a manejar el pegamento líquido, voy a cortar todos los papeles en pedacitos más pequeños. Bueno, a rasgarlos. Ya que cuando empiece a utilizar el pegamento, mis manos van a estar un poco pegajosas y va a ser más difícil manejar el papel. Aquí ya tengo todos los pedacitos de papel listos para hacer mi collage sobre el vaso. Bueno, mi mosaico. Aquí sobre un pedacito de hoja blanco voy a poner un poco de pegamento líquido. Y luego con mi pincel voy a repartir un poco del pegamento líquido sobre el vaso, no mucho. Simplemente un poquito. Y luego directamente voy a pegar pedacitos de papel. Miren que no solamente estoy pasando sobre el vaso con el pegamento, sino también sobre el papel. Para que se quede fijo mucho mejor. Al final, bueno, ya casi al final, tengo mi vaso lleno de diferentes papeles. ¡Qué bonito se ve! Y lo que les dije antes, paso con el pegamento sobre el papel también, para que se fije mucho mejor. Los bordecitos de abajo los voy a cortar más tarde. Después de dejar que mi vaso se secara, aquí tengo el resultado final. El pegamento líquido era transparente. Se veía blanco al principio, pero una vez se seca, se ve transparente. Y me quedó perfecto. Miren, es transparente. Entonces funciona perfecto. Puedo ver perfecto las imágenes y los colores del papel que utilicé. Y ya no se pega, está completamente seco. Aquí lo tengo listo. Este es el resultado final. Puedo utilizarlo para poner una vela o tal vez para guardar mis plumones sobre el escritorio. Es una forma muy bonita de organizar las cosas. Y se ve muy bien. Además, no me costó casi nada. Es una opción muy barata y les permite utilizar toda su creatividad. Por ejemplo, si son fanáticos de los animales, podrían ser pedacitos con animales, dibujos de animales, fotos de animales. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.